Te estropearon los planes. Macron, derribado por un sindicato minoritario. Y es que un preaviso de una descomunal huelga aérea resuena en el Eliseo. La protesta se lleva a cabo por un grupo de afiliados al transporte aéreo en el marco de la apertura de los Juegos Olímpicos. Impactante aviso corrió como pólvora en las redes sociales lanzado por el sindicato Force Aubrière. Los trabajadores de los aeropuertos de París han presentado una contundente alarma de huelga que coincide con la ceremonia de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Sin dudas, un guantazo al presidente francés Emmanuel Macron. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Macron en jaque. Un preaviso de huelga aérea de un sindicato minoritario para la apertura de los Juegos Olímpicos ha puesto a temblar el Eliseo. La inesperada movida del sindicato Force Aubrière ha desatado una tormenta política y social en el corazón de París. Force Aubrière, una de las agrupaciones minoritarias de trabajadores de los aeropuertos de París, ha lanzado un preaviso de huelga que coincide estratégicamente con la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Este anuncio ha dejado a muchos en shock y la tensión se ha palpado en el aire. Los sindicalistas exigen mejoras salariales significativas. Si la huelga se lleva a cabo, el paro se extendería desde el viernes 26 de julio a las 5 horas, o sea, a las 3 horas del meridiano de Greenwich, hasta el sábado 27 de julio a las 7 horas, 5 con relación al meridiano. Esta manifestación afecta a toda la plantilla aeroportuaria. El comunicado del sindicato ha sido contundente y ha encendido todas las alarmas. La decisión, explicaron los representantes de Force Aubrière, surge del sentimiento del descontento generalizado entre el personal. Este malestar del sindicato aeroportuario proviene del acuerdo firmado el 16 de julio entre la dirección del grupo público ADP, encargado de la gestión de los aeropuertos de París y los sindicatos mayoritarios. Aunque aquel entendimiento logró desactivar una huelga prevista para el día 17, que reclamaba primas por el aumento del trabajo durante los Juegos, Force Aubrière, que no firmó el acuerdo, sostiene que los avances logrados fueron parciales y modestos. La insatisfacción es palpable y el sindicato no está dispuesto a ceder. En concreto, el sindicato aeroportuario exige mejoras sustanciales en las medidas salariales. Por ejemplo, la prima de 300 euros que se pagará a todos los empleados de la dependencia que lidera la gestión aeroportuaria debería aumentar hasta los 1.000 euros. Esta demanda refleja la magnitud del descontento y la urgencia de la situación. El grupo de élite operativa del sector público emplea en total a 570.000 personas en Francia, con una concentración significativa en los aeropuertos de Charles de Gaulle, Rossi, Orly y Le Bourguet. La huelga tiene el potencial de paralizar la actividad aeroportuaria y causar un caos sin precedentes. Forza Aubriere, que representa aproximadamente al 11% de los trabajadores aeroportuarios, ha logrado captar la atención nacional. En el periodo veraniego, los aeropuertos de Charles de Gaulle y Orly acogen una media de 350.000 pasajeros al día, por lo que este hecho amplifica aún más el impacto potencial de la huelga. Macron se enfrenta a una encrucijada crítica mientras se aproximan los Juegos Olímpicos. Con motivo de los Juegos Olímpicos, la Oficina de Turismo de París anticipa recibir a 15,3 millones de visitantes. De ellos, una abrumadora mayoría del 90% son franceses y casi la mitad son provenientes de zonas cercanas de la región parisina de Ile de France. Este esperado flujo masivo de personas solo añade más presión a la ya tensa situación. Para el día de la ceremonia, las autoridades francesas han decretado una zona de exclusión aérea total desde las 18 y 30 horas, 16 y 30 con relación al meridiano de Greenwich, hasta la medianoche. Este control estricto tiene como objetivo garantizar la máxima seguridad durante la apertura olímpica. El área resguardada por los órganos de seguridad de Francia abarca un radio de 150 kilómetros alrededor de la capital, París, creando un perímetro impenetrable. Como consecuencia, en los aeropuertos parisinos no podrán aterrizar ni despegar aviones desde las 17 y 30 horas, o sea, 15 y 30 horas del meridiano de Greenwich. Esta medida ha puesto en jaque a Emmanuel Macron intensificando el drama político. En medio de esta tormenta, el presidente francés ha abogado porque los Juegos Olímpicos sean un periodo de tregua. Es que esta propuesta llega en un contexto de incertidumbre política interna tras las elecciones legislativas que han dejado una asamblea nacional sin mayorías claras para formar gobierno. Los Juegos estarán en el centro de la vida del país y el mundo estará en Francia gracias a ellos, recalcó Macron ante la prensa durante una visita a la Villa Olímpica. Sus palabras buscaban justificar la tregua y apaciguar las tensiones crecientes. Sin embargo, Macron no aclaró si esto significa que postergará la decisión de nombrar a un nuevo primer ministro hasta el final de los Juegos, seguidos por los Paralímpicos entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre. La incertidumbre política continúa empañando el escenario. Mientras tanto, el panorama político francés permanece estancado. No obstante, días atrás el macronismo se anotó una victoria al lograr que Yelbron Pivet fuera reelegida para presidir la Asamblea Nacional con el apoyo de los conservadores de los republicanos. Este pequeño triunfo no oculta la magnitud de los desafíos que se avecinan. Por otra parte, el uso del río Sena para los Juegos Olímpicos desata un caos en Francia. La decisión de celebrar los Juegos ha puesto al gobierno en una situación desesperada, buscando cualquier método para dejar la ciudad impecable. La tensión ha alcanzado su punto máximo mientras los días se acercan. El gobierno de Macron, en un intento frenético por impresionar a los visitantes y atletas, ha decidido hacer del río Sena la estrella de la ceremonia inaugural y de pruebas como triatlón y natación. Esta medida drástica ha llevado a la implementación de diversas acciones para asegurar la higiene del río. Lejos de alegrar a los parisinos, la limpieza del Sena ha sido el cañón que detonó la indignación. Desde 2016, los recursos destinados a este proyecto se han agotado, disparando el costo del transporte público y afectando gravemente a estudiantes y personas sin hogar. La ciudad se encuentra en un estado de agitación constante. El gasto de más de 1.400 millones de euros desde 2016 para limpiar el Sena parece una broma de mal gusto para los ciudadanos. A pesar de la inversión astronómica, en junio a menos de un mes de los Juegos, el agua del río seguía tan contaminada como siempre. Marc Yuyen, delegado del gobierno, admitió con vergüenza que el Sena no estaba a la altura. Para llegar a los estándares de calidad olímpicos y cumplir las expectativas internacionales, el Eliseo lanzó una serie de políticas públicas draconianas para embellecer la ciudad, entre ellas el brutal aumento del costo del transporte público, llevando el precio del metro de 2.10 euros a 4 euros, una medida que ahoga a los ciudadanos en plena crisis económica. Como si eso no fuera suficiente, se incentivó el home office para evitar la saturación del transporte público. Pero lo más escandaloso fue el desalojo de personas sin hogar y estudiantes, dejando las calles llenas de desolación. Todo para asegurar alojamiento para los trabajadores de los Juegos Olímpicos, ya que París no tiene hoteles suficientes para todos. Esta serie de medidas draconianas han disparado el descontento entre los parisinos. Las protestas brotan por toda la ciudad, exigiendo respuestas. La mayor preocupación es la insalubridad del Sena. El río sigue contaminado con aguas residuales y desechos industriales. Un riesgo latente para los atletas. Mientras, se siguen sumando los detractores a la celebración de los Juegos Olímpicos. El fin de Macron. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande